¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a profesionales matando utilizando solo un pixel. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Nunca había visto un vídeo de este estilo. Profesionales utilizando, como veis, un pixel para reventar la cabeza de los enemigos. Vamos a aprender seguramente un montonazo de ángulos. Habrá evidentemente cosas como esta jugada que serán, pues, flicardos, ¿no? ¡Fijaros! Menuda auténtica barbaridad. Pero creo que vamos a apreciar varios ángulos muy, muy interesantes. Así que vamos al lío, por cierto. ¡Feliz jueves! Espero de corazón que hayáis pasado un buen día. Segundo vídeo del día de hoy. Os he subido un iKidrop loquísimo. Un M4x4 que tenía muchas ganas de conseguir. Por fin lo he hecho. Fijaros este pixel. Ese yo, por ejemplo, no le sabía, ¿vale? Me parece una absoluta maravilla lo que acaba de hacer aquí Device, que en CS2 va a tener un nivelón el jugador danés. Muy buen pixel, tío. Y el de ZaiWoo también ha sido god, ¿eh? Pero este me ha gustado más. Porque este se puede replicar bastante, ¿no? El de ZaiWoo, al final y al cabo, se tienen que dar las cosas. ¡Bien, Kikai! ¡Bien, Kikai! ¡Vamos a verlo de nuevo, eh! Eso sí, la capacidad de reacción que tienes que tener en esta película. Yo ya estoy mayor, yo dudo que pueda hacer esto. Pero vosotros seguro que sí. Ya, enfocando la pegatina de box. Vale, este es el de toda la vida, chicos y chicas. Menuda absoluta barbaridad clave este chaval, el Monesi. Va puto levitando con el tema de los Pixel Shots. Y perdonadle a todos, chicos y chicas, que aún sigo teniendo... Y no se me va, eh. Vale, vamos a ver qué ha pasado aquí. Otra vez, Monesi. Hostiaaaaaaas. El turn on, eh. El turn on. Tío, tengo unas ganas de que... Me den ya la puta beta de Counter y quemar el puto juego. He countered a me, Ruggi. Vale. ¡Ay, esta de Magis era buenísima! Esta es una de las mejores jugadas, tío, que he visto de Magis. De ruso. Fijaros. El último, eh. El último va a ser God. Poner la WP era, no sé. Fijaros, solo se la veía. Una cabecita ahí, el pibe se la pela, eh. Yo hago eso. Salgo corriendo en pelotas por todo el evento, cabrón. Da mucho asco, por cierto. No sé si habéis visto. No sé si ha sido la primera vez en la historia. Decídmelo en los comentarios. Que alguien llega a 7000 de elo en Faceit. Tío. Es, 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 es asquerosamente bueno. Y vi su KDA en partida, que era como unos 70. De media, eh. Una puta locura. Vale, ese tiro normal. Ha sido una locura, pero me refiero a que no ha sido el pixel que buscamos. Tiene tanto utilidad, pero... ¡Bua! ¡Fijaros! Es que tienes que tener una raza de metálicos en escojones, tío. No le hace falta una, digo, la Nico. Vale, molotos para ventana. Vamos para la corta. Ay, este, este es una guarrada, tío. Dudo que seas el pixel perfecto. A ver. Vale. ¿Creéis que ha sido ese? Ha sido ese. Vale. Vamos a ver cómo lo ha hecho perfecto. No sé si ha sido perfecto, la verdad, porque ese disparo... Vale. Ya había paz. No da la sensación que ya había pasado. Fijaros dónde está la sangre, eh. Buena, Ardolf Wallman. No sé si lo ha visto en verdad, eh. No puede ser que lo haya visto, ¿no? Lo va a volver a hacer. Y él vive aquí. Ah, ahí se ve. Yo creo que va a seguir, eh. Míralo, ahí se ve, tío. Qué bueno, Rain. Él solito revintando el ataque de Copenhague, tío. Él se lo guisa, él se lo come. Qué buenos son estos vídeos. Espero, por cierto, porque claro... Con el tema de Counter 2 habrán algunos que desaparejan y habrán otros que... Que también aparecerán, rollo... En... Por ejemplo, en Mirajes han descubierto a nuevo Walva. No sé si recordáis el vídeo que os enseñé de Connector, por ejemplo. Que desde Connector puedes matar a la persona que está... Justo me parece que se llama Silla, ¿no? Y habrá cosas de estas que desaparecerán, otras que seguirán igual, otras que serán nuevas. Pero no os preocupéis porque subiré vídeos informando de todo, ¿vale? Cuando se haga Counter 2 tengo... O sea, sigo subiendo vídeos diarios siempre. Pero tengo intención de hacer vídeos mucho más elaborados, desde luego. Acerca de todo lo nuevo que tenga juego. Girajo de Brokkie, tío. Qué bueno es. Me gusta mucho, es un jugador que... Cuando entró en FaceMe, a medida que fue avanzando el tiempo, me ha ido molando mucho más. Si alguien me lo explique. No la ha visto. No la ha visto. Me niego a querer que la haya visto. ¿Cómo sabía Kadean que iba a saltar por SWAT el pibe? Sí, sí, vamos a ver. Ahora no es hora de error si estás en el lado de Espíritu, Kadean, mirando un camino malo. ¡Oh! ¡Cuidado de Flics! ¡Suscríbete a las magias! ¡Es increíble! Y ahora Chopper. ¡Ay, la ha visto Chopper! Y es que ni me acuerdo de esta play. O sea, tiene que hacer Kadean, ¿eh? Porque si me han puesto esta jugada entera y no se la hace, me he petado un huevo. ¿La ha oído? No va ya. Uno para tres de Kadean. Aquí tenemos a Kiyosima. ¿Sigue jugando Kiyo? No le sacan, ¿eh? No le sacan. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bien lo ha hecho! Ya que está ahí. Le mete Warband. Claro, esto era con el antiguo AWP. Ahora con el nuevo, esto no se puede hacer. ¡Uf! Creía que le iba a meter el Flicsai Wu. Creía que le iba a meter el Flicsai Wu, cabrón. Vale. Buena entrada. El nuevo Liquid, tío. ¡Qué bajón, tío! En N.A. parece que se han rendido, tío. Este no sé si ha sido Pixel. No le veía bastante. No hay que quitarle méritos. Pero lo dicho, no sé si os ha quedado vosotros un poco de bajón. Con el... Con cómo a... O sea, es como que en Europa... De hecho, están invirtiendo mazo. Pero en América... No se ve tanto. No sé si opináis lo mismo. Me da miedo para el futuro del Counter 2 porque... Siempre mola, ¿no? Que haya rivalidades. En plan que haya un muy buen equipo. Sí, bueno... Vente de edad. Una absurda bestia. Que haya un equipo muy bueno en N.A., en LATAM, en Europa... Y que se partan la cara, ¿no? Porque la rivalidad así mola muchísimo más. Vamos a ver Fallen en Furia. Vamos a ver si Furia es Fabila. O siempre haciendo cosas de simple. El GOAT... De ese GOAT. Vamos a ver quién es el GOAT de Counter 2, ¿eh? Yo es que cada vez que veo a Mones y jugar... No tengo dudas de que va a ser... No sé si va a llegar a nivel de simple, pero... Me da la sensación que sí. Y lo va a superar, tío. ¿Qué me parece tan bueno? ¿Pero tan bueno el niño? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Sirson, tío! El AVP que más ha matado en la historia del juego. El que más ha matado en LAN ha sido que ni es. Me cago en ti. Es muy bueno, Sirson, tío. No nos han enseñado el tiro, pero el de apartamentos ha sido una absoluta barbaridad. En fin, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero el corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!